La verdad que es el primer año que nosotros podemos acceder a este canon, entonces contentos, proyectando, haciendo un trabajo en conjunto con todos los presidentes de Pampa de Buenuleo, y bueno, redactamos este comunicado en realidad, porque hemos presentado notas al municipio, y no hemos tenido respuestas, entonces lo que estamos solicitando es que se pueda hacer una mesa de diálogo con el intendente, para presentar los proyectos, para que seamos escuchados, y bueno, más que nada, para presentar nuestras propuestas, ya que es un dinero que viene a Pampa de Buenuleo, a los vecinos, entonces queremos participar en la toma de decisiones de cómo se va a invertir ese dinero. Claro. La nota consiste en esto, ¿no? En los proyectos y en generar y armar esta mesa. Sí, sí, básicamente esto. Saber cuándo vamos a tener disponibilidad de este dinero. Nosotros hemos elevado un proyecto que es la compra de un camión con contenedores, que esto va a ayudar muchísimo a hacer limpieza dentro de los barrios, tener un mejor cronograma que el que estamos teniendo actualmente, que estamos peleando, o a veces tenemos muy pocos contenedores para los barrios que son tan grandes. Entonces, esto también va a ser un beneficio para el municipio y para la zona, donde, bueno, va a haber otra maquinaria disponible. Claro. ¿Cuántos barrios están componiendo aproximadamente Pampa de Buenuleo? O por ahí uno cuando escucha, se le vienen dos o tres barrios a la cabeza, pero son muchos los barrios, ¿no?, que están. Sí, son 16 barrios. 16 barrios son los que estamos ahora trabajando en esto. Y la verdad que como primer proyecto, nos pareció bueno hacer algo en conjunto para que el beneficio llegue a todos los barrios. Así que se ha conversado mucho con los vecinos también. Han participado todos los presidentes. Sí, todos los barrios, todos los vecinos, como para también ponerlos al tanto de esto que es para los vecinos. O sea, es un beneficio y está bueno y la verdad que nos pone muy contentos poder trabajar en esto. ¿Qué se le ha dicho desde la municipalidad en su momento, cuando todo esto estaba allí, bueno, cuando se empezaba a hablar, ¿no?, de esta posibilidad, de este cano? Mirá, desde que nosotros, desde que se firmó la ordenanza, después de esto no se habló más. Ahora, con el tema de que se juntaron para hacer la finalización de los pagos y todo esto, nosotros nos enteramos por los medios. O sea, nunca se nos llamó y se nos dijo, miren, existe este problema, tenemos que dialogar o ver cómo se va a pagar o cómo CAPSA lo va a pagar. Nosotros no intervenimos en eso y creo que ahí hubo un error porque somos parte afectada, interesada también dentro de esto. Entonces, ya que no participamos en esto, pedimos al municipio que se nos informe cómo va a ser el pago, cuándo vamos a tener disponibilidad para presentar el proyecto y también presentar los balances y todo lo que se necesite para una compra de una maquinaria. Y bueno, estamos esperando la respuesta a la municipalidad, a ver qué nos comunica la municipalidad, si nos acerca una mesa de diálogo para ver cómo podemos consensuar para que se distribuya ese dinero y llegue en su totalidad a cada junta o como lo quieran manejar ellos, pero para un bienestar de cada vecino, ¿no es cierto? En el caso de ustedes, para que la gente se ubique cerca de lo que es el barrio Nuestras Malvinas, entrando por el bulevar del Omega. Claro, entrando por el bulevar del Omega, entre el 60 y el Malvinas. Ahí está Costa de Nireco, está el barrio 206 Vivienda, que es el Parque Alem, se le llama. Así que bueno, esperando una pronta respuesta del municipio.